Una vez más, Amber Escalante, Pink Floyd, mejor de un nacido, quiero cantarle a mi nación, el salvador, es decir, soy guanaco 100% de corazón, sí, sí, soy un guanaco, y soy un buen muchacho, y yo soy un guanaco, y yo soy un malo, hoy les canto que soy un guanaco. Me siento muy orgulloso de ser salvadoreño, me siento muy orgulloso de ser salvadoreño, donde la calle te enseñan la lección, ahí en la mejor escuela, te lo digo en mi canción, me recuerdo como olvidar, aquí los veo recuerdos, me recuerdo cuando jugábamos allá con mis amigos, no, porque a mí casi pretendíamos que no se cuidar, me recuerdo mis queridos salvadores como te voy a olvidar, pasan los días, también pueden pasar los años, sabes salvador que yo aquí yo te extraño, porque como voy a aprender, como voy a aprender, como voy a aprender a olvidar donde vas a aprender a amar, donde di mi paso, donde se va a hablar, como voy a olvidar las palabras que están especiales, nosotros los centroamericanos que siempre estamos hablando, de vos siempre estamos hablando, las palabras especiales, lo que nos da la clave para conocer que dicen, ese es el guanaco del salvador. Soy un guanaco, soy un buen muchacho, soy un guanaco, soy un guanaco, yo soy un malo, no les canto, que soy un guanaco. Yeah, como olvidar donde aprendí a caminar, y mis primeras palabras que los tuve que observar, ese vos que siempre está muy especial, como olvidar, como olvidar, como olvidar, como olvidar donde aprendí a caminar, el código de posar 05-03, eso es donde yo nací y jamás lo olvidaré, como olvidar donde yo tuve que nacer, y decirle a mi familia, me siento orgulloso de haber nacido, ahí en la colonia del paraíso número uno, soy un soledad, siempre estoy muy agradecido, el fijo le voy desde todo el corazón, yo soy alguien que siempre te canta con un mozón, soy guanaco, donde sea que me paro, quiero decirte que siempre voy a hablar, de ese buen más especial, yo sé que nadie lo puede igualar, soy centroamericano, soy tu hermano, soy centroamericano y también lo soy tu hermano, 05-03, en mi pensamiento yo te llevo, 05-03, en mi pensamiento yo te llevo, te digo muy orgulloso, me siento ser salvadoreño de ser tan especial, ahí mi dueño, el salvador, ahí donde yo llegaré, yo sé que allí yo quiero llegar a cantar mi canción, y decirle que yo soy guanaco, donde sea que me paro, y decirte amigo, que yo soy guanaco, soy un guanaco, y soy un buen más, yo soy un guanaco, y yo soy un malo, hoy les canto que soy un guanaco, ser guanaco es lo más bonito que yo te he vivido, ser guanaco es lo que siempre Dios me ha dado, mi nombre es el del salvador, ahí donde yo siempre conocí el amor, cuando yo jugaba a camita, jugaba tanto con mis vecinos, me recuerdo cuando yo, cuando yo estaba niño, vamos a olvidar donde yo aprendí a caminar, esa palabra vos que siempre me hace muy especial, vamos a olvidar donde yo aprendí a caminar, un saludo a todos los norteamericanos, que lo dicen Andrés Garante, el guanaco, 100% orgulloso de ser del salvador, 503, el código Gustavo de Jonas, el azul significa el cielo, y el blanco significa la paz, que siempre está en mi país, ok hermano no se dejen engañar, sean donde sean que estén, gente es orgulloso de su país, de ser de aquí donde eres, ok, y como dice mi gente, y soy un guanaco, y soy un buen muchacho, y soy un buen muchacho, y soy un buen muchacho,